Ja 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 Hey yo my nigga Hey yo my nigga Kikla DW Beats Produciendo la maldita 668 Este artista Hey yo Esta es la muerte del poeta Esta es la muerte del poeta Siento que muerto lo que me convertí en lo que fui Farrancado de mis entrañas Mi alter ego ese que sangraba en sus letras Ha sido vilmente destruido con su muerte El poeta o el intento de poeta Se ha ido al infierno Solo quedo yo que no se nada de letras Que no se nada de como expresar Mis emociones a través de la palabra escrita Y así calmar un poco mis demonios No se nada de eso Pero a la vez siento que la necesidad de liberar Mi mente se esta acumulando dentro de mi Desde su prematura muerte Estoy mas iraturo y susceptible de lo normal Pero en este momento de permitirme No estoy llorando el descenso de mi otra mitad No se que hacer O como hacerlo renacer Al principio lo odiaba Tenia que su temeridad Me dejara en evidencia Pero hoy que no esta Solo puedo anhelar Su capacidad de adormecer a nuestros demonios A través de sus malditas letras Me alter ego ese que sangraba en las letras Ha sido vilmente destruido Con su mente El rapero de banqueta O el intento de poeta Se ha ido al infierno Entiendeme No soy como un mundo ordinario Tengo mi puta locura Vivo en otra dimensión Y no tengo tiempo para cosas que no tienen alma Estoy mas cerca de la locura que de la cordura Pero al menos yo lo acepto En esos momentos Las caretas cañeras horribles Verdades salen a la luz Un alma fuerte no nace de un paraíso Nace en el puto infierno Es en el infierno El que generalmente puede forjar la fuerza Prefiero ser un diablo aliado a la verdad Que un ángel aliado a la falsedad Y la puta mentira Un alma fuerte no nace de un paraíso Nace del puto infierno Es en el infierno propio El que generalmente puede forjar la fuerza Prefiero ser un diablo aliado a la verdad Que un ángel aliado a la falsedad Y la puta mentira Ten coraje para usar tu propio entendimiento Los dogmas y las fórmulas Son la bola y la cadena de la innatura es permanente Difundir el espíritu del respeto racional Valor personal y el deber de todos los hombres De pensar por sí mismos Es mi obligación A través de la maldita 668 Es por eso que les traqué esta perra canción A la hora de hacer real facts Me siento alfa chino Luces, cámara y acción Que este hip hop me salga siempre bien perrón Que este hip hop me salga siempre bien cabrón Que este hip hop le pido a Dios Siempre suene mamalón La maldita 668 La maldita 668 Grabando en el cantón La maldita 668 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 Gracias.